Para los que quieran venir a verte, que quede claro que no respete en ese Para los que quieran verte llorar, que quede claro que eso no va a pasar No vas a seguir del lado de la muerte, esperando suerte No vas a seguir del lado de la vida, dulce mentira Para los que quieran verte cayendo, que quede claro que no respete contento Para los que quieran verte aburrido, el plan que tiene es muy aburrido No vas a seguir del lado de la muerte, esperando suerte No vas a seguir del lado de la vida, dulce mentira Vos estás así, esperando que la vida se te resuelva aquí No vas a escuchar más palabras que se olvidan, palabras que te olvidan más No vas a seguir del lado de la muerte, no vas a seguir del lado de la muerte No vas a seguir del lado de la muerte, esperando suerte No vas a seguir del lado de la vida, dulce mentira